¿Qué pasa por acá? Es que no has visto esto. Es que aquí te vas a sorprender. Es que esto es una asquerosidad. Es que yo ya no puedo lavar la ropa. Mira, mira, es que estos dos yo no sé qué hacen. Yo no sé si la van a mano o mandan a lavar a casa de su madre. ¡Ay! Un buen quitagrasas. Para la lavadora también. Ya verás cómo luego vas a dejar toda tu ropita. Esto es amoníaco, el de toda la vida. Vale. Y trapos. Yo tengo de todo. Todo. Y unos guantes. Mira, te voy a coger este bol que tienes aquí. ¿Te importa? No, no, no. Por favor. Te traigo la ropa negra por mientras, ¿vale? Venga. Poner agua y un buen chorro de amoníaco, el de toda la vida que seguro que todo el mundo tiene en casa. Y ahora con esto vamos a limpiar la lavadora. La verdad es que una lavadora no se puede tener de esta manera. Voy a dejar aquí en el fregadero. Porque el moho no solo es estético. Sin frotar. Si además sale enseguida. En este tipo de piezas sale enseguida. Porque aparte de estético es para salud malísimo. Malísimo, malísimo. Luego encima en la lavadora la ropa huele muchísimo a humedad. Como se quede así. Y claro, no me extraña que Cristina, no me extraña nada, que no quiera meter aquí su ropa. Y así vamos a ir limpiando todo. Es que aparte del olor a humedad, yo creo que la ropa, si a nada que roce aquí, tiene que ensuciarse otra vez. Ahora le pasamos una valletita y va saliendo toda la porquería. Y el agua. Es como coge enseguida un color aquí negruzco. Madre mía. Mira cómo se va limpiando. Es que está suficientemente. Esto ya va cogiendo otra pinta. Y para que fuera igual. Todas las juntas. Además la lavadora, la junta está toda negra y es que la dejan cerrada. Una vez se haya sacado la ropa de la lavadora, hay que dejar abierta, no hay que cerrar la puerta. Para que se seque y la junta no se estropee. Y además así, de esa manera, no coge olor. Mira cómo se va quedando toda la suciedad aquí. Ahora sigo con la goma, que está negra negra. A ver si me puedo agachar aquí. Tiene una cantidad de moho de miedo. Esto sí que le va a costar un poco, pero va saliendo. Esto ya va pareciendo una lavadora. Porque es que las lavadoras están para lavar la ropa y tienen que estar limpias. Por cierto, el cajetín se me había olvidado y seguro, efectivamente, que está como el resto de la lavadora. Todo el jabón se va acumulando, se va quedando ahí atascado y si no se limpia de vez en cuando, es que además puede hasta oler. Y para eso, para todos esos rincones que tiene el cajetín, yo he traído un cepillo de dientes. Tenéis que incluir un cepillo de dientes en los utensilios para la limpieza. Y va a venir siempre el cine. Yo creo que muchas veces lo digo, pero es que es verdad. Ahora, porque con el cepillito se llega a todos los rincones, además con el mismo jabón de la lavadora se va limpiando. Y es la única manera de llegar bien a estos rinconcitos. ¿Eh? Qué maravilla. ¿A que sí? Mira, vete. No tenía ropa negra. Ya, pero es que me fijé que ya no tenía ni toallas para mañana, así que dije, bueno, voy a aprovechar y voy a tirar las toallas. Vete metiendo y lo que pasa es que esta igual es de color. ¿Y no meto todo junto? Hombre, yo esta la guardaría con oscuro. Vale. ¿Eh? Vete metiendo, esta sí, porque pueden ser, pero esta de color, mejor la guardas. Vale. Vete metiendo la ropa que te voy a preparar el jabón. Ok. Con un poquito de temperatura, porque llevan mucho tiempo sucias. Ajá. ¿Te parece? Sí. Entonces vetele igual, pues con 40 grados así estaría bien. Esto está, pero... Y ahora te voy a echar un poco de jabón para que las laves. Sí, suficiente. Así. Ya verás. Además, espera un poquito, ¿eh? Espera, no, no, porque te voy a... El jabón lo vas a meter dentro. Aquí. Dentro de la lavadora. ¿Con esto incluido? Sí, 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 lo metes ahí, ya verás qué olor, qué maravilla y qué limpieza. Gracias. Gracias. Vale. Muy bien.